¡Muy buenas noches! Este es el noticiero alerta, el noticiero más pobre de la televisión colombiana. Pobres pero elegantes, increíble, insólito. Somos tan pobres que nos toca comprar el papel higiénico por metros, increíble, insólito. Pero aquí estamos, conseguimos un patrocinador pequeño, pero lo conseguimos, increíble. Villar en la flecha, atendido por el indio, increíble, insólito. Y tenemos otro patrocinador, calzoncillos Strato 1. Para los que casi no tienen nada, alerta, atención. Increíble, insólito. Nuestro noticiero alerta, comienza estas noticias impresionantes, increíble. Un tipo se fue a Brasil a ver las garotas, pero la señora lo pilló y le dio fuegarrote, alerta, atención. Increíble, insólito. Un tipo tan de malas, increíble, en el mundial perdió la polla y le tocó separarse, alerta. Increíble, insólito, inaudito. Una gordita que antes era talla XL, ahora es talla L, elefante. Alerta, atención, increíble, insólito. Un costeño tan de malas estaba vendiendo bolloyuca y lo agarraron por bollerista. Alerta, atención. Y tenemos otro patrocinador, mensajería El Calzón Costeño, increíble. Mensajería El Calzón Costeño, llevamos los paquetes más grandes. Alerta, atención. Increíble, insólito. El jugador Suárez cometió una infracción de tránsito, quiso arreglar por debajo de la cuerda, pero ningún agente de tránsito le aceptó la mordida. Alerta, atención. Increíble, insólito. ¡Ay, esto es malo! ¡Ay! ¡Ay, no me asuste, señora! ¡Ay! Alerta, atención. Inaudito, increíble. Esta noticia es espeluznante. ¡Ay! Una señora tuvo una historia parecida a Blancanieves. Un tipo le hizo creer que era un príncipe y le empacó siete enanitos. Alerta, atención. Increíble, insólito. Un loco dijo que se pudra todo, que se pudra todo y desconectó la nevera. Alerta, atención. Increíble, un militar encontró dos granadas inseguro y las afilió a una EPS. Alerta, atención. Increíble, insólito. Pillaron a un señor echándole desorante a la gallina debajo de las alas, porque se las estaba comiendo la chucha. Alerta, atención. ¡Ay, increíble! Insólito. Un broche, un broche sacó un préstamo. No lo pudo pagar y lo abrocharon. Alerta, atención. Increíble, una vacinilla. Una vacinilla. Entró a Juegos Mecánicos y la sacaron porque era muy mica. Alerta, atención. Insólito estando... Un tipo tan de mala. Le prestaron una cobija a tres tigres y se le murió uno. Atención. Increíble, insólito. Al árbitro español Carvalho. ¿Se acuerdan del árbitro español Carvalho? El que pitó lo de nuestro partido Colombia-Brasil. Increíble, insólito. Ahora le están diciendo Juan Charrasqueado. Solamente su madre lo recuerda con cariño. Entramos ahora a nuestro test de pobreza. Increíble. Ustedes contestan. Sí, señor. ¿Siente que la única carne que tiene almuerzo es porque le cayó una mosca? Sí, señor. ¿Es tan pobre que ya empezó a vender las millas? Sí, señor. ¿Ya empezó a echarse mi lanta en el sobaco? Sí, señor. ¿Su disculpa es que no fue al mundial porque no le dieron la visa? Sí, señor. ¿Ya empezó a ponerse las medias por cualquier hueco? Sí, señor. ¿El único vaso que consigues cuando corre? Sí, señor. ¿Está madrugando a fiar? Sí, señor. ¿Usa pantaloncillos prestados? Sí, señor. ¡Usted está re pobre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y recuerde nuestra última noticia. Atención. Si su hijo se por casualidad se llega a tragar una puntilla, dele otra puntilla. Recuerde el refrán. Un clavo saca otro clavo. ¡Feliz noche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!